El inaudito relato de un tahitiano que llegó a donde no debía. Hola, deseo que estés muy bien. Como recibí algunos comentarios a favor de que compartiera lo que encontré en esa libreta que te mencioné en el video que subí sobre la cultura polinesia, en particular la hawaiana, pues entonces le sigo. Pero tengo que contextualizar primero, así que tenme paciencia por favor. Mi mamá es una enamorada de las danzas polinesias. De hecho, ella siente que en otra vida fue hawaiana. En fin, el caso es que por ese motivo yo estudié muchos años danza hawaiana y danza tahitiana. Mientras la mayoría de mis compañeras de primaria iba al ballet, yo estaba duro en el taca, 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 taca. Y así seguí, por muchos años, practicando estos bellos bailes. Resulta que en donde yo estudiaba, cada año aproximadamente, traían a nativos ya fuera de Hawái o de Tahití para darnos clases o para supervisar a la maestra que nos daba las clases. Incluso un grupo de ellos presentó en varias ocasiones sus danzas en un teatro de la Ciudad de México. Era maravilloso conocer gente nativa de esos lugares tan exóticos. Imagínate, siendo una niña me maravillaba con todo lo relacionado. Como te decía en el video anterior, tengo la costumbre desde muy pequeña a anotar todo lo que me llama la atención o lo que se me viene a la mente, lo que me comparten otras personas, lo que me encuentro en mis viajes, en la calle. No como un diario, sino como simples anotaciones. Incluso hoy con la tecnología, pues yo sigo aferrada usando mis cuadernos y libretas, como se le diga en otros países, en donde sigo anotando cosas. Pues la letra escrita para mí tiene un toque mágico. Así que a lo largo de los años, mi mamá sobre todo era la que se encargaba de resguardar, la verdad, esas libretas, esas anotaciones. Y yo también tenía pilas de esas libretas. Ya me deshice de muchas. Y en ese proceso, precisamente hace poco, encontré otro montón de cuadernos y libretas. Y aquí saqué esta foto de la libreta que encontré y la puse encima del cuaderno que estoy utilizando actualmente para mis anotaciones, para mis ejercicios matemáticos y de probabilidad, para que veas la diferencia del color. El papel ya está amarillo de tantos años y pues muy maltratada de tantas mudanzas, en fin. Por algunos dibujillos y cosas que contiene, llego a la conclusión de que yo estaba por allí del quinto año de primaria. Algo así. Porque lamentablemente no le ponía a muchas anotaciones el año. Solo le ponía el día. El caso es que leí cosas que tiene y llegué al relato de uno de esos hombres que llegó de Tahití en esa ocasión, de nombre Tane, un tahitiano de pura cepa, grandote, fornido, guapote, bailaba precioso y era por demás agradable. Cuando terminaban las clases, eso sí, recuerdo, nos quedábamos en petit comité a platicar con ellos. No dominaban el español, pero se hacían entender. Y en este caso, Tane se acercó mucho a mí porque yo estudiaba en un colegio en donde daban clases de francés y cuando no encontraba la palabra o tenía dificultad, pues entraba yo al quite, ¿verdad? Lamento que esté en tan malas condiciones y que la redacción sea, pues, la de una niña porque seguramente no anoté todo lo que pudo haber sido una historia muy completa. Pasé un buen rato tratando de entender mi propia letra. Hace saber que tengo una letra por demás peculiar. A veces ni yo me entiendo. Incluso hoy en día, te lo juro, a veces no me entiendo ni yo misma lo que escribo. Entonces, pues te paso estas imágenes para que veas que allí está el relato. Pero definitivamente lo tuve que transcribir para poderlo leer. Y pues aprovecho rápidamente a todos quienes han tenido que leerme para calificar mis exámenes y trabajos a lo largo de los años. Una disculpa, mi agradecimiento y mi reconocimiento. Es en serio. Bien, entrando en materia, leo mis anotaciones y trataré de dar más forma a la redacción. Dice sábado 20. Después de la clase, platiqué con Tane y me enseñó la foto de sus familiares. Me dijo un secreto familiar que ha pasado de generación en generación y cuenta de un pariente explorador que había recorrido varios mares y un día zarpó con su equipo con rumbo a Australia. Dice Tane que tardó mucho tiempo en volver, que hubo muertos, que ese señor se veía muy raro, muy flaco y enfermo, y que contó que nunca llegó a Australia, una tierra a la que siempre había querido ir. Contó de un mar embravecido, muy, muy malo, y que al pasar de las semanas solo encontró murallas de hielo y luego, cuando luchaban por mantenerse a flote en su barco, les salió una voz en forma de una esfera que les dijo no van a pasar, regresen por donde vinieron. Pero, les hablaba en tahitiano. Entonces, su pariente le preguntó que en dónde estaban y que esa cosa les dijo en la frontera, pero ustedes no deben pasar al otro lado. Esta parte del muro tiene tierras así como malas, es decir, hostiles. Si intentan pasar, morirán y el mar se los tragará. No hay manera. Total, que con miedo se regresaron al tiempo que llegaron a Morea, pero Tane dice que su pariente no fue el mismo desde entonces. dijo este es un lugar raro antes de morir. Tane dice que ante esa historia el mensaje o lección es que a veces es mejor quedarse en donde se está. Y allí termina el relato que transcribí de acuerdo a lo que Tane me en esa ocasión. Es evidente que en ese tiempo y edad tan tierna no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Pero por supuesto que creo en ese relato porque tanto Tane como los otros taitianos y hawaianos que conocí son gente de honor, gente que le da un enorme valor a sus tradiciones y a las historias que cuentan sus mayores. Quizás en esa ocasión Tane compartió más detalles que por mi edad que habré tenido unos 10, 11 años pues no registré o no le di la importancia de vida porque en ese entonces solo me interesaba Batman como puedes ver aquí. Me interesaban las cosas que a cualquier niño le interesan. Pero vale la pena resaltar varias cosas. El señor era un marino experimentado. Quería ir a Australia y se supone con el mapa que nos han enseñado desde siempre que Tahití está en ese pequeño punto rojo que ves y allí podemos ver en dónde se encuentra Australia. ¿Cómo es posible que se hayan desviado de esa manera para encontrar murallas de hielo? Inmensa proeza que al desviarse de su curso llegaran a la Antártida si ese fue el caso. Pero hay un detalle muy interesante. ¿Qué era esa cosa que describe como esfera que por deducción salió del mar, se les puso enfrente y les habló? En ese entonces no se hablaba de los seres de plasma o los orbs pero claramente se refiere a uno o a otro porque además les habló. Que yo supongo que ha de haber sido una comunicación telepática pero lo que más me llamó la atención fue la advertencia. Supongamos que a donde llegó fue a la Antártida y se supone que allí acaba todo que es el fin del geoide. Entonces ¿por qué la esfera o ser de plasma les advertía que no debían pasar más allá del muro de hielo porque más allá había tierras hostiles? ¿Cómo es posible? Si nos dicen que allí solo hay hielo esto da para revisar algunas teorías ¿no crees? Tomándolo a manera de curiosidad haciendo un ejercicio de investigación suponiendo que llegaran a la Antártida entonces el mapa de Urbano Monte ¿no está tan despistado? Esas teorías que nos dicen que hay tierras más allá ¿a qué se refería la esfera o el ser de plasma con tierras hostiles? ¿Qué hay realmente en la Antártida? Más allá de las bases instaladas de tantos países que ahora hay tantas restricciones para llegar en la actualidad ya no puedes navegar por allí ni acercarte porque inmediatamente te sale la guardia ¿no? La verdad es que para esos navegantes llegar hasta allí pues resulta muy complicado y hasta un milagro que hayan regresado algunos con vida porque pues allí lamentablemente se comenta que murieron algunos me fui a Google Earth y la distancia que marca desde Sydney a Tahiti es de 6141 kilómetros busqué información sobre cruceros que van de un lado a otro busqué uno desde Tahiti a Sydney y hay varias opciones allí me dan la distancia de 4300 millas náuticas tomemos la distancia que ellos dan en su itinerario sin tomar en cuenta las escalas llegan a Nueva Zelanda en 10 días y ya de allí 4 días navegando por el mar de Tasmania hasta llegar a Sydney es decir que hoy toma 14 días de navegación sin escala navegación efectiva para llegar ahora si nos ponemos creativos y si revisamos la teoría de la tierra plana y su mapa Tahiti está más o menos aquí y bajo el mapa de la tierra plana resulta más fácil llegar a esa muralla de hielo que describió como ves aquí este sería el sitio en donde se encuentra Tahiti se arparían con dirección a la Australia que se encuentra en los mapas convencionales pero en realidad se toparían con una muralla de hielo y por lo que se ve aquí pues no estaría a tantas millas náuticas como en el mapa anterior entre Sidney y Tahiti y viceversa te estoy poniendo en la mesa las opciones que se desprenden de este relato ya a cada quien que saque sus conclusiones ahora en ese mapa de la tierra plana podemos ver que Tahiti en realidad no se encuentra tan distante de la primera parada que sería Nueva Zelanda que de acuerdo a ese mapa está más o menos a la altura de Alaska un poco más arriba y más al oeste como evidentemente no voy a encontrar ninguna información de cruceros que salgan de esas latitudes me fui nuevamente a Google Earth y resulta que Tahiti estaría a 3.700 millas náuticas de la primera parada que sería Nueva Zelanda ponle un margen de error de unas cientos de millas para mi sorpresa ese modelo terraplanista no eleva en un número considerable las millas náuticas y mira que a simple vista se vería lo doble de lejos pero no es así cuando se mide y aquí no me voy a meter en Honduras que hay muchas por cierto al respecto de una teoría tanto la terraplanista como la heliocentrista en cuanto a la forma de la tierra en cuanto a si es posible o no ese no es el tema aquí simplemente quise ver las dos opciones para comprobar la viabilidad de una y de la otra sobre todo porque hay una muralla de hielo de por medio en el relato pero qué pasa si me voy de Tahití a la Antártida pues en distancia resulta más o menos similar como puedes ver aquí claro que tratándose de navegantes experimentados resulta difícil creer que hayan perdido el rumbo de esa manera porque la desviación sería muy considerable lástima que no hay datos de en qué época del año fueron en qué año qué tipo de embarcación era faltan muchos datos en fin las tres son posibilidades en este inaudito relato de un hombre y su tripulación que llegaron a donde no deberían que tuvieron un encuentro cercano con un ser interdimensional que les reveló que más allá del hielo hay más me parece que eso es lo que hay que resaltar de este relato hay más de lo que nos han dicho independientemente si hay una muralla de hielo que rodea todo esto o si solo está la antártida el punto es que le dijeron que hay tierras hostiles en esa parte en donde ellos estuvieron tierras más allá del hielo entonces los mapas como este que te muestro no son tan descabellados después de todo tú qué opinas me interesa conocer tu opinión o tu retroalimentación al respecto porque es un relato extraño es en un momento en donde ni siquiera ni siquiera se mencionaba la posibilidad de una tierra plana o de una muralla de hielo o de que más allá de la antártida hubiera más cosas en fin no eran temas que ocupaban la vida cotidiana en esos años que te estoy mencionando yo estaba en primaria imagínate entonces pues no deja de ser un relato inaudito un relato curioso tómalo como eso si gustas tómalo como una fantasía yo sinceramente lo dudo porque esas personas te repito no se caracterizan por andar mintiendo que en dado caso pues tampoco considero muy viable que personas que viven en una isla tuvieran tanto acercamiento a teorías de conspiración o o o mapas ancestrales o concepciones que pues en ese momento no no ocupaban realmente la atención en esos tiempos como en todos los ovnis y los extraterrestres siempre han estado presentes pero no los orbs y mucho menos los seres de plasma en fin ahí queda ya te lo compartí y pues al respecto hay personas que llegan a tu vida para quedarse en tu corazón en tu alma en tu memoria por siempre otras que se diluyen en la memoria con el paso del tiempo ese es el caso de Tane un tahitiano que por alguna razón sintió confianza en compartirme algo muy íntimo de un familiar y que yo había olvidado por completo no tengo idea que habrá sido de su vida pero en donde sea que esté desde aquí te doy las gracias por compartirme esta historia tan especial y deseo que sigas bailando y enseñando ese hermoso ori tahiti a oa oa esto queda ya en el ciberespacio como eso un relato inaudito que quizás revele algo que se ha mantenido oculto yo como siempre quedo atenta a tus comentarios que tengas un maravilloso día hasta la próxima